¡Madre! Hola, mi amor. Madre, acaban de estrenar Singing in the Rain en el London Palace Theatre. Y recuerdo que la última vez que hablamos por teléfono, me dijiste que querías verla. Sí, la vi justo un día antes de venir. Decepcionante. Una pésima imitación de la película, ¿sabes? Es que, claro, igualar a Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, imposible. Imposible. Mikey, no pierdas tu tiempo intentando que cambie de opinión. Tú me importas mucho más que cualquier musical o exposición que hay en London en estos momentos. Por eso me voy a quedar. Y para no desairar a... Nuestra futura familia política. Mamá. ¿Y tus sesiones terapéuticas? La salud es primero que todo. Yo sé que Lima te estresa. Mira, además, Isabela... Isabela, mira, ella no está desesperada por juntar a las dos familias. Ella no es así. Así que, mamita, anda nomás tranquila. ¿Decías Mikey? Te voy a dar una clase maestra de lo que es ser polite en esta vida. Isabela. Hola, mi querida. ¡Anita Miller! ¡Ya nos enteramos de la gran noticia! ¿Cuál? Ay, hija, el humor británico se te ha pegado. Todos estamos muy felices aquí en la casa porque te quedas en Lima. Me lo puedo imaginar, hija. ¿Y? ¿Cuándo te vienes a la casa a almorzar? No puedo creer lo ordinaria que es esta mujer. ¡Mamá, por favor! Tú di cuando puedes. Estamos a tu entera disposición. ¿Cuánto antes mejor? No sería más, entonces. Te esperamos mañana en la casa a almorzar. ¿Mañana? ¿O prefieres que nos veamos hoy? ¡Una cena de gala! ¡So nice! Lo siento, Isabela. No acostumbro cenar. Dejémoslo para mañana. Sí. Está bien. Por supuesto. Bye, bye. Bye, bye. Mínimo se invita con una semana de anticipación, ¿no te parece? Pero, mamá, tú dijiste. Cuanto antes mejor. Mikey, ¿esa es la clase de gente que quieres como familia política? ¡Ay, my God, hijo! ¿En serio? ¡Anita Miller va a almorzar mañana con nosotros! ¡Ay, my God! ¿Anita Miller viene mañana a almorzar? Sí, se quedó sola por eso y se muere de ganas de verte. Pero apenas la conozco. Con las justas habré cruzado palabras con ella un par de veces. En Capri, si mal no recuerdo. Lo único que hacía de tu padre era mirarle las piernas. Ay, pero es que ella es tan regia. ¡Peter! ¡Peter! ¿Llamaba a señor Isabela? Sí, Peter. Mañana tendremos una invitada de lujo. Viene la mamá de Mike a almorzar. Y debemos ofrecerle un almuerzo digno de la realeza europea. Eso no es ningún problema para mí. Sugiero, Peter, que prepares esas deliciosas comidas noboandinas que tanto gustan a las personas que viven fuera del país. ¿Noboandina? ¡Oh, my! ¿Y se puede saber qué tienes contra la comida noboandina? Las mejores familias de Lima requieren... ¡Que las mejores familias de Lima se coman la comida noboandina! Anita vive en London. Ella vive The British Way of Life. Ay, Mother, nada de comida noboandina acá. ¿Se le ocurre algo mejor a la señora Isabela? Mother, ¿te acuerdas qué era lo que comíamos cuando estábamos en London? No recuerdo mucho. No me gusta la comida inglesa. Bueno, Anita, no le gusta la comida noboandina y ya me acordé. Peter, apunta, por favor. Fish and chips. Fish and chips, Peter. ¿Lo sirvieron con naranjas fritas? ¿Te acuerdas que nos encantaba, Mother? Y roast beef. Roast beef, Peter. Roast beef. Fish and chips. Roast beef. Y roast beef. Sí, servido con mostaza inglesa, apunta. También es a los pasteles de carne. Ay, sí. Chicken pie, chicken pie. Chicken pie. ¿Se puede hacer alguna fusión? Ninguna fusión, Peter. De postre, cranberry crumble. Inmediatamente buscaré estas recetas en el internet. Permiso. Gracias, Peter. Tenemos que hacer que Anita se sienta como en su casa. Que sienta que esto es Londres. Hay que traer gaitas. Una máquina de hielo seco para llenar las lomas de neblina. Y es muy importante, la hora del té. Ay, yo quiero ver la cara de tu consuegra cuando vea que vivimos frente a la casucha González. ¡Oh, my! La casa González es lo menos british que hay. Anita se va a morir cuando la vea, ¿no? A lo mejor podemos cubrirla con neblina prefabricada, es decirlo, London. ¿No? No, no, no. Se me acaba de ocurrir una mejor idea, Mother. Hola, Giovanna. ¿Está mía el Ignacio? Sí, señora Picasso. En un momento le digo... Ah, ahí está. Isabela, pásate. Estaba esperando. Ok. No pasé ninguna llamada. Y cuéntame, Isabela, ¿cuál es esa idea que no me podías decir por teléfono? Ay, Miguel Ignacio, es que necesito una grúa, un tractor, mallas de seguridad y algunos obreros. ¿Qué piensas construir? No, no es precisamente construir lo que voy a hacer. Entonces, ¿para qué quieres todo eso? ¿Qué planeas? Voy a hacer algunos arreglitos en las lomas y lo necesito para mañana a primera hora. Está bien, para mañana a primera hora lo tendrás. Ay, Miguel Ignacio, yo no sé qué haría sin ti, gracias. ¡Cosito! ¡Saltimbanque! ¡Cosito, ¿qué haces acá? Contéstame tú eso, Isabela. ¿Tú qué haces acá? ¿Qué? Yo, 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 yo... ¿Yo, yo, 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 qué? ¿Cómo supiste que estaba acá? Te seguí. Ya no puedo confiar en ti, así que respóndeme qué haces acá. Isabela está acá por asuntos de negocio. ¡No estoy hablando contigo! ¡Cállate la boca! ¿Qué cosa? ¿Pero qué estás creído, Saltimbanque? ¿Venir a mi oficina a gritarme de esa manera? A mí nadie me calla. Respóndeme, Isabela. Justamente estoy acá por asuntos de negocio que tenía que hablar con él. Entonces, ¿por qué me dijiste que estabas viendo los preparativos de la visita de Anita Miller? Justamente esos son los asuntos de negocio que estaba conversando con Miguel Ignacio. Necesito grúas, mallas de seguridad, obreros. ¿Te imaginas qué sería si es que Anita Miller ve la casa de los González o me va a construir? No, yo me muero, me muero. Ya me cansé de tus excusas, Isabela. No son excusas, Cosito. Es la pura verdad. Y tú, Miguel Ignacio, me vas a pagar todo lo que me estás haciendo. Cuando quieras, Cosito. Adiós. Cosito. Cosito. Manuela a primera hora todo lo que te pedí. Cosito. Cosito, no te vayas. Cada vez estoy más cerca de volver a ser el hombre de la casa. ¡Ja! 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 Ese cuadro hay que cambiarlo. Usaremos la vajilla Grindley para la cena. ¿Vajilla Grindley? Conteste el teléfono. Sí. ¿Residencia Maldini? Aló, Monserrat. Soy yo, Joel, tu princesa O.P. Hola. ¿Y qué tal, Co? ¿Qué es Cindy? ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. No puedo hablar ahora. Ya me han llamado la atención. ¿Quién es, Monserrat? Tengo que colgar. Hablamos más tarde. Ya, ya, sí. No te preocupes. Chambea nada más. Chambea, chambea, ¿ya? Más bien, te dejo un beso. Que te duela hasta el lunes, fe. ¿Quién llamó a Monserrat? Era un vendedor de cursos de inglés. A mí, con cursitos de inglés. Francesquita. Francesca. Por favor, déjame entrar. Tengo hambre, tengo frío. Tengo hambre, tengo frío. Tengo hambre, tengo frío. Tengo hambre, tengo frío.